Inicia la Copa Águila 2019 y con ella retos importantes para las nuevas caras del equipo petrolero. Uno de ellos es el guardameta Juan Sebastián Serrano, el cual recibe la oportunidad del cuerpo técnico. Sí, pues la verdad hemos trabajado para eso y pues gracias a Dios el profe me dio una oportunidad para estar en el partido. Sí, aprovecharlo y como te digo, pues hemos venido trabajando y pues como uno entra, uno trabaja, ¿no? Y pues ojalá Dios quiera que nos salgan las cosas de la mejor manera. El entrenador César Torres convocó para este partido ante el cuadro Leopardo 18 jugadores. De la plantilla hacen parte algunos que vienen actuando en la liga y otros que buscan un puesto en la nómina principal del equipo amarillo y negro. Un buen partido, tenemos que empezar con pie derecho en la Copa y esperamos que mañana hagamos una buena presentación. A los que pocos tenemos la oportunidad en liga, hay que aprovechar de la mejor manera el día de mañana y traernos la victoria para acá, para Barranca. Sí, sí, linda oportunidad ya para empezar a mostrarse, para eso uno se viene preparando, entonces tratar de hacer las cosas de la mejor manera para también tener una posibilidad de jugar rápido en la liga. Yo creo que esto es un proceso, ¿no? Y pues el equipo trabaja bien, falta algo, pero la idea es seguir trabajando y quedamos por buen camino. Alianza Petrolera Bucaramanga, partido que se disputará a partir de las 7.30 de la noche en el departamental Alfonso López.